¡Mercurio Producciones! ¡Calidad internazional! ¡Sí señor! ¡Y qué mejor! ¡Oficina bien nueva! ¡La que siempre se relueva! ¡Por eso está como nueva! ¡Y ahora con su gran orquesta show! ¡Inconcultivas! ¡Eso! 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 ¡Sí! ¡Esa la diferencia! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos a saltar de arcos! ¡Oberto en el de! ¡Como dice! Para el culpado de Perduñar no me gusta el término Solo te deseo y pablo porque nunca te importo Este gran cariño y el amor verdadero Porque en todo momento ya te entendí Por culpa de Perduñar no me gusta el término Solo te deseo y pablo porque nunca te importo Este gran cariño y el amor verdadero Porque en todo momento yo a ti te entregué Ahora solo te pido que nunca regreses Porque siempre tuviste corazón de piedra Tu malas acciones y tu tanto orgullo Fueron los causantes de este gran dolor Ahora solo te pido que nunca regreses Porque siempre tuviste corazón de piedra Tu malas acciones y tu tanto orgullo Fueron los causantes de este gran dolor ¡Como dice! 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 Yo a ti te entregué Por culpa de tu orgullo no es por ser término Solo tu eres en tu palabra porque nunca te importó Este gran cariño y el amor verdadero Que todo momento yo a ti te entregué Ahora solo te pido que nunca regreses Porque siempre viviste corazón de piedra Como las canciones y tu tonto orgullo Fueron los causantes de este gran dolor Ahora solo te pido que nunca regreses Porque siempre viviste corazón de piedra Como las canciones y tu tonto orgullo Fueron los causantes de este gran dolor ¡Hey, hey! ¡A ti, Claudio y Bartola! ¡Yo, bella, carguancho! ¡Y como zapatea de los hermanos! ¡Joner, Robert y Gersi Esteban Sánchez! ¡Ahora aquí, Renan López! ¡Fermenguevina! ¡Ahora creo que todo, todo se ha terminado! Espero que no vuelvas a causar más daño Porque todo lo que se hace pues aquí se paga Eso tú lo sabes, escuchalo bien Ahora creo que todo, todo se ha terminado Espero que no vuelvas a causar más daño Porque todo lo que se hace pues aquí se paga Eso tú lo sabes, escuchalo bien Ahora quiero tomar ¡Salud! Henry Guamán Y Elsa López Y ahí están mis chicas solteritas Jenny Y Erika Lissana Jessica Chispe Carmencita Papelita Y Claudia Vichil ¡Somos tus pasos! ¡Somos tus pasos! ¡Somos tus pasos!